Sí, estamos en el proceso de molienda y elaboración del pimentón para sacarlo a los mercados. Hemos terminado lo que es la fase de recolección que hacemos en septiembre y octubre. La fase de secado que va paralela y hace el agricultor en sus explotaciones también ha concluido. Y ahora solamente nos queda lo que es la elaboración en molino, donde la industria molinera pasa por los pimientos secos, por los molinos de piedra de esmeril, y al final consigue con la textura del polvo rojo de pimentón envasarlo, una vez notificado y calificado, para sacarlo a destino a los mercados consumidores. El pimentón de la Vera se define por tres cualidades, aroma y sabor ahumado, y una gran estabilidad de color en el tiempo. De eso el pimentón de la Vera está asociado al embutido cárnico de calidad, tradicionalmente. Hoy, como todos sabemos, está en la cocina nuestra, clásica, tradicional de siempre, pero está incorporándose en la cocina de innovación, los chefs reconocen las cualidades del producto, y todos le sacan una aplicación y un uso debido a sus creaciones. Bien, este año hemos tenido un cultivo 1.265 hectáreas, con una producción total que ronda los 4 millones de kilos, y lo que se dedica a exportación es el 30% del volumen total de producción. Estamos hablando de que a los mercados exteriores, pero en cualquier rincón del mundo, pasando de Europa, Asia, África, América, Oceanía, como mercados emergentes, estamos mandando en torno a la cantidad de 700.000 kilos anuales.